Él está llorando, ahora me voy a levantar bajo el poder de Dios y ahora te voy a demostrar lo que es un hombre capaz de hacer lleno de la unción del Espíritu Santo Yo le dije así al diablo porque a mi casa le dije Satanás, me has declarado la guerra Pero en el nombre del Señor yo te he hecho jugar Tú intentaste de apagar mi fuego Pero este fuego que yo tengo en mí proviene del cielo Tú no descansas, yo no descansaré Y tú me atacas y yo te atacaré Tú me reempujaste pero aún estoy de pies Y hoy me levanto bajo la unción porque me cansé Yo me cansé después de batallas Yo me cansé de estar llorando Yo me cansé de estar intimidado Ahora mismo me detengo Y en mi vida hago un alto Nunca voy a olvidarme Que en mí está la unción del santo Levanta la panita que está ahora y adora lo que está ahora Arriba esa mano y adóralo Yo le decía al enemigo Satanás Has intentado matarme Pero aún yo sigo vivo Y en el nombre de Jesús Yo voy pa'lante Levanta las manos que van pa'lante Le dije Tú intentaste De cerrar mi boca Pero yo la abriré Y a Dios adoraré Él lo dice en esta hora Es que tú no descansas Pero esta vez Yo no voy a descansar Me estás atacando Por toda falta Pero esta vez Yo te voy a atacar Tú me reempujaste Con violencia Para que me cayere Pero la mano de Jehová Me tiene de pie Y todo aquel que se sienta cansado En esta noche Por favor Póngase de pie Y digale al diablo Yo me cansé De perder la taia Yo me cansé De estar llorando Yo me cansé De estar Indivinado Ahora mismo Me detengo Y en mi vida Algo alto Nunca voy a olvidarme Que en mí está la unción del santo Cánzate ya de llorar Cánzate ya de sufrir Es tiempo de recordar Que la unción de Dios Que la unción de Dios está sobre ti Cánzate ya de llorar Cánzate ya de sufrir Y coge la espada Y coge los guantes Pelea la batalla Y sigue hacia adelante Cánzate ya de llorar Cánzate ya de llorar Cánzate ya de sufrir Cánzate ya de llorar Es tiempo de recordar Que la unción de Dios Se está sobre ti ¿Sabe qué? El pueblo se está cansando Y a Dios se está provocando Y a Dios se está provocando El pueblo se está cansando Y está comenzando a nadar Está levantando la mano Porque quiere a Dios provocar Cánzate ya Cánzate ya Cánzate ya Por eso Cánzate ya Cánzate ya de llorar Cánzate ya de sufrir Es tiempo de recordar Que la unción de Dios Está sobre ti Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Póngale la mano en el hombro Del que está a su lado Ahí mi mito Póngale la mano en el hombro Del que está a su lado Póngale la mano en el hombro Del que está a su lado Y usted va a ser El instrumento de Dios En esta hora Yo quiero que usted Mire a alguien a los ojos Uno de los que miró A su lado Por favor Mire a los ojos Dígale que está en tu lado Dígale Recibe unción Dígale Recibe unción Mire a los ojos Bien fe Dígale Recibe unción Dígale Recibe unción Dígaselo Dígale Recibe unción Recibe unción Que está sintiendo unción Que allá arriba Recibe unción Que está sintiendo unción Que acá abajo Ahí está la unción Dígale Ahí está la unción Ahí está la unción Ahí está la unción Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora. Hay un problema, el diablo tiene miedo, porque en este parque se metieron los tres guerreros. Hay un problema, el diablo tiene miedo, porque en este parque están los tres guerreros. Aquí hay un problema, Joel, el diablo tiene miedo, es que se han estacionado en este lugar los tres guerreros. Los tres guerreros, los tres guerreros, los tres guerreros, los tres guerreros, los tres guerreros. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío me voy a pasar! ¡Salada! 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 ¡Ay, entre los tres guerreros! ¡Los tres guerreros! La basaca, la basaca, aquí hay gente que está en prueba, aquí hay gente que está en prueba para estar a van, aquí hay gente que tiene deuda pero está a van, aquí hay gente que está enferma pero está a van. Y a Dios está provocando, aquí hay gente que tiene crisis pero está a van, y los tres guerreros la está provocando, yo creo que esta es una noche de unción, de poder y de liberación. Hay gente que vino a ver lo que iba a suceder, pero eso no es problema, tú vas a recibir también. Es que la unción de Dios no tiene límites y esta actividad estaba en la agenda de Dios, el agua quiso parar las fiestas, pero la fiesta continúa y hay revolución, revolución. La basaca, ahí gente que se está aguantando, pero ya viva la gloria, la gloria, la gloria, la gloria de la cara, 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 de la cara. ¡Incredite! ¡Fuego! 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 ¡Sagúdate que hay gente al fuego! ¡Fuego! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Fuelo! ¡Viste que no es el micrófono! ¡Es el micrófono! ¡Te digo que cuando suelte el micrófono me va a dar una carrera porque suelte el margen! ¡Me la voy a dar aunque me estruje la ropa porque se me ensucia!